¿Conocer una alianza particular entre la alcaldesa que vamos a...? Pues desde luego será uno de los temas, pero con la no tengo ya tiempo de conocernos. Estuve aquí haciendo campaña con él para la elección del año pasado. Pues es una visita de amigos que sin duda, pues habremos de hablar de los temas de política, pero sobre todo lo que nos preocupa y lo que queremos hacer por Puebla, por el país, como apoyar la labor que viene realizando como alcalde de la capital, que le ha pues permitido generar y construir tanta confianza y respaldo ciudadano. Y lo que nos preocupa a todos es que queremos una alternativa que cambie el rumbo de México, que hoy pues es un país enfrentado, es un país en donde la violencia y la inseguridad y la impunidad están nacerando la vida de todos los mexicanos, particularmente las mujeres en México, con tantas violencias que sufrimos cotidianamente, en el que el sistema de salud está desmantelado, igual que los servicios básicos, todo el dinero que tiene el gobierno de México se está yendo a financiar obras para únicas que muy probablemente no se concluyan. Y hay tantas necesidades en el ministerio también, de inflación y de alta alza de precios de la canasta básica. Las familias de México la están pasando mal, y creo que eso es lo que debemos estar todos sobrevallando, cómo enfrentamos estos momentos difíciles y qué queremos, y qué vamos a hacer para reconstruir al país, para reconstruirlo y para rescatarlo desde sin rumbo, falta de rumbo a la que estamos. Yo recuerdo que había tomado más bien.